Hoy vivimos a mano, no somos de Cristo, no entendemos nada. El que no habla ni se trata de mano, el va a reacerse también, el va a reacerse. Y muchos cristianos, queridos hermanos, somos egoístas. Venimos a esta vida para gozar de la mejor y mayor manera que no hablamos. Sin importar nuestra fuerza. Así va a ser la posiciones, nuestro gusto, nuestro gusto. Nuestras ensamblas a que pasemos y seguir adelante pensando que vamos por el camino. El mandato del Señor, que ve sobre todo, es amar a Dios sobre todas las cosas. Ya no es lo mismo, como es lo mismo. El segundo regalo que nos da el Señor, es la Santísima Ecaricia. La bonos gracias a los discípulos del Senado. También pienso yo, para significar la limpieza del corazón. La limpieza de alma. Con que el cristiano te da esa clase a este gran y sagrado cristiano. El que está presente al Señor. El Señor ha actualizado su pasión fuerte en nuestro gris. Y sirviéndole a su pueblo hermano de la vida plena. Su cuerpo y su sangre, que nos unen con nuestra forma, nos dedican con él. nos hacen vivir en la ciudad y por lo tanto somos una fernada de la vida de Dios. Con una inmensa sencillez, pero con una altísima claridad, el Señor dijo, partiendo el pan de los santos apóstoles, como hermano, este es mi cuerpo, que será el cuidado de ustedes. El cuerpo que hacía siguiente, es el hermano de los pecadores, para hacer el pan de los muertos. Ese, es el que está allí, que es el que está allí. El Señor, la juventud, fue un minuto, pero le dijo, que te pisa un minuto. La sangre de la vida de San Juan y Eterna, que se hablaba con ustedes. La sangre de la vida de San Juan y Eterna, que es la sangre de la vida de San Juan y Eterna. Ya desde esa noche, la muerte de San Juan y Eterna, y al día siguiente, la muerte de San Juan y Eterna, de los asuntos, se va como una de las chivas. En los atractos de la vida de San Juan y Eterna, la iglesia de San Juan y Eterna, que es la sangre de San Juan y Eterna. La iglesia de San Juan y Eterna, que es la sangre de San Juan y Eterna. La iglesia de San Juan y Eterna, que actualiza tantos misterios de la muerte de San Juan y Eterna. La iglesia de San Juan y Eterna, que es la muerte de San Juan y Eterna. La iglesia de San Juan y Eterna, que es la muerte de San Juan y Eterna. Hoy agradecemos este intenso regalo, que de cual iglesia, en el que se cumple de una manera una santafísima y única, la promesa de Cristo, y ustedes, y ustedes, hasta la conservación de los cielos. El tercer regalo que nos da el Señor es el sacio de la iglesia. La iglesia de San Juan y Eterna, que es la muerte de San Juan y Eterna. La iglesia de San Juan y Eterna. La iglesia de San Juan y Eterna, que es la muerte de San Juan y Eterna. El segundo regalo que nos da el Señor es el sacio de los cielos. en su nombre, poniéndose como el que leí para pronunciar las palabras en un cuerpo de estrendizaje, para que así alimenten, congreguen, santifiquen con este magnífico de los sacramentos de Dios, los sacerdotes, tomados entre los hombres, paciencia en la carta, tomados entre los hombres lo que significa mucho, de la paz, pecador de Daniel, de la paz con la obligación, sin embargo, de ser ejemplo del pueblo de Dios, de ir delante de ellos y animándonos al seguimiento del rey de Dios, que son los regalos de los sacerdotes, porque llevan las bendiciones celestiales de donos divinos al pueblo de Dios, que tengan sensibilidades y salvatoristas, salvatoristas, y en la Cámara de Dios les dice que al sacerdote, tomados entre los hombres, que les decía, yo les decía primero, sacrificio para que puedan, y esto es interesante, para que puedan, y esto es interesante, para que puedan acercarse a los hermanos, que también, los hermanos, que en la Cámara de Jesús les dice que los hermanos, que también en muchas miles, con las transformaciones en los hermanos, y vamos a hacer un que la Iglesia se retrague esta noche santa y el perdimiento de Cristo. Y agradezco al Señor, a Cristo su favor, la misericordia, la voluntad de Dios para todos los divinos y para toda la vida. Recibimos el mandato de la caridad para el Señor en la cárcel. Recibimos la Eucaristía, la Padre, la Eucaristía, la Más Divina, para participar en ella con la presencia. Y a los sacerdotes, como enviados de Cristo, con una misión especial de estarmos en el camino de nuestra salvación. Jesús, y antes de su canción, que funcionaba con los discípulos, se levantó de la peza y de la gloria. Aquel era un signo de todo lo que su vida había significado, su vida y servicio de los demás. Ahora, sacerdote que recibe nuestra salvación, repetirán el riesgo de Cristo, y que cada uno de nosotros, en el desierto entero, tenemos la misma condición, la más de servir sin condición. Gracias. 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 Gracias.